Bueno, complicado el fin de semana Santa Clara que no pudiste largar la serie y contarle gente por qué que yo te hice un chiste hoy cuando te presentaba. ¿Qué pasó de Santa Clara? ¿Cómo no te acordás? ¿No te bautizaron? ¿No? Perdón, ¿tomaste la comunión? Ah, te confirmaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudiste correr la serie? Porque me tuvo que venir a confirmar. ¿Y después? Me fui a Santa Clara. ¿Y de dónde largaste? Último. Último tuvo que largar. Le permitieron largar en la última posición. ¿Y cómo terminaste? Exactamente. Muy bien, muy bien. Y terminaste siendo, sumando puntos, porque sumar hasta el décimo puesto. ¿Qué hablaste con papá? Dijiste, bueno, no nos queda otro, tenemos que ir a rezar y después rezar arriba de la moto. Sí. Bueno, ¿qué significa correr ante tu género? Está agradecida por el apoyo que nos dan y porque me puede venir mi familia a ver. Muy bien. ¿Quién te hace la moto, el motor, el chasis, quién entera en el equipo, aparte de papá? El Pablo, el Wilson, que no hace nada, ¿verdad? Mirá que quedó todo grabado eso, ¿no? Bueno, ahora entonces para San Carlos, para la fecha 21-22, es que se va a poner la pija. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Un aplauso para Cristiano. Patada 1, también es el piloto del cercano de la partida de Positivo. Y aquí tenemos a Rejamín Peralta, ganador en la sexta fecha en Totora. Bueno, ¿qué pasó en Santa Clara también a una vuelta en el final? Que no se venía muy bien, estuviste puntero. ¿Y qué pasó? Bueno, gracias a todos por venir y gracias por la invitación. Y bueno, lo que pasa es que se me cae uno adelante y bueno, no lo pude esquivar. ¿Y qué te pasó? ¿No pudiste venir a la carrera? No, no pudimos terminar a la carrera. Bien, arrancaste bien, empezaste ganando. Sí, empecé ganando y bueno, también terminamos bien. Bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana que me contó un pajarito? No, nada. ¿Nada? ¿No vas a hacer nada? Sí, voy a correr a la fecha de motocross. Ajá, vas a gustar con el motocross, presidente. Va a correr este próximo fin de semana de esperanza motocross para entrenar para la fecha de San Carlos. ¿Ya estuviste entrenado? ¿Tú subiste la motocross? Sí, hoy justo fuimos a entrenar con la motocross. Muy bien. ¿Y qué esperas para el fin de semana de San Carlos? ¿Ganar? Y eso es lo que esperamos. Bueno, hoy está muy pareja la baca teórica. Sí, está muy pareja. Muy bien, agradecerle a quién. Bueno, a mi papá, a mi mamá que hace un esfuerzo terrible para que yo haya perdón. A la Municipalidad de San Carlos Centro, por todo el apoyo. A Sebastián Zavala, por la publicidad. A Matías Gris, que siempre nos está ayudando. Bien. Y bueno, a todos los que me dan la mano. Muy bien. Un aplauso para Benja y un aplauso para Cristiano. Vos sabés que a estos cuatro le faltan los ruleros. Hace de que empezó la conferencia de Ruchichichichi. No se ve nunca, se ve que no se ve nunca y se están actualizando. Porque falta una semana, entonces se están mintiendo antes de la carrera de San Carlos. Marcelo Carrosa, ¿cómo andas, Nero? ¿Bien? Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, bueno, bien. Bien. ¿De qué estaban hablando? ¿Lo podés saber? No, le decía a Mati que se va a tener que parar como los chicos. ¡Ja, ja, 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 ja. La verdad que sí. Tanto yo como Mati hace la cajería escuela que venimos a correr acá a San Carlos. Y bueno, estamos cerca. Es como correr de local, como dije en Santa Clara. Así que bueno, trataremos de hacer todo lo posible para hacer un buen papel. Bien. Venís de mejores rendimientos en el 450 más que en el graduado. Aunque bueno, hiciste una gran final en Santa Clara remontando. ¿Qué pasó en esa serie y en esa final? Te gusta meter. Y sí, tengo que preguntar. Porque todavía no sé qué pasó. No, bueno, un toque de carrera en la serie me deja afuera. Largamos el repechaje. Gané el repechaje y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil remontar el atrás. Una pista muy grande, donde se empareja mucho. Y bueno, la verdad que la categoría está muy pareja. Los pilotos están andando todos muy fuerte. Así que bueno, tuve un poco de suerte también. Y bueno, pudimos lograr un cuarto puesto. Que la verdad que sirven los puntos porque no venimos sumando mucho. Venimos rompiendo bastante. Así que bueno, en la categoría 450, si bien nos habíamos tomado el año para hacer un poco de experiencia, nos está yendo bastante bien. Creo que, me parece que tengo conocimiento, nunca hubo fecha, puntaje y medio y doble puntaje final en las últimas dos. Te pusiste a sacar cuenta, te pusiste a pensar que esto no está definido en ninguna de las categorías, teniendo en cuenta esa gran posibilidad. Estamos hablando de más de 90 puntos. Sí, sí, si bien estamos bastante complicados en la categoría del abogado, nunca perdemos la esperanza ni bajamos los brazos. Así que bueno, yo creo que tenemos la escuela de Matías de pelear los campeonatos hasta el final. Así que trataremos de hacer eso. Y bueno, en el 450 sabemos que los dos Matías se fueron bastante en el campeonato. Así que bueno, trataremos de lograr un mejor puesto para terminar el año. Pero venís de dos podios, espectacular. Sí, la verdad que sí, por eso te decía, estoy bastante conforme con la moto y con todo el equipo. Gracias Marcelo. Marcelo Carrosa. Cuatro campeones del Santana de Santana, que se tiene un graduado. Gregorio, ya sigue haciendo experiencia en el camp y eso es muy bueno. Y correr de local, ¿cuál sería tu objetivo para esta fecha? Porque muchos te dicen, y quiero estar entre los 18 de la final. ¿Es así, Gregorio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, venimos mejorando siempre carrera tras carrera. Y bueno, acá en San Carlos vamos a hacer todo lo mejor posible. Bien, la idea sería principalmente graduado. ¿Qué es? ¿Es tu categoría o te sentís más cómodo en el 450? No, no, todo graduado por ahora. El 450 tengo emociones emocionales nomás. Bien, ¿qué significa correr de local y ver a la gente de tu ciudad hacer el esfuerzo para sacar adelante una fecha? Y es bastante presión, pero bueno, vamos a correr tranquilo y vamos a dar un mejor. Bueno, recuerdo con quién estás corriendo, tanto graduado como también, de vez en cuando en el 450. Bueno, con menos de pecho. No, 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 digo, esto sí, ya sé que son menos de pecho. ¿Qué moto, qué motor, con qué equipo? Bueno, en graduado, el motor de Trashall, el Chichet, y el chasis hacemos nosotros, y sus pensiones hace el flaco Piacentino. ¿Y 450? ¿4.50? Bueno, correría en Santa Clara. Siempre quiero una moto distinta. No te va a adaptar nunca vos, Gregorio. ¿Qué querés que te diga? Bueno, aplausos para Gregorio. ¿Te dios alegro de que te paran? Yo te voy a esperar a que te paran. Matías Frey, uno de los protagonistas principales de estos últimos años, junto con Marcelo, de las categorías grabadas principalmente, pero ahora peleando en dos frentes con el 450. ¿Cómo estamos para hacer algo, Matías? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, quería contestar negro. Lo que pasa es que el negro tiene la cabeza blanca, por eso es que... ¡Aplausos! ¡Aplausos! No se nota que te lo vea otra vez en la vida. Ahora no la vi. Ahora ya se nota. Se la sacó ella. No, la verdad que San Carlos me trata muy bien. Siempre tuvimos muy buen papel, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que siempre me trae muy buenos recuerdos. Como recalco siempre, pude salir campeón acá. Mi primer campeonato lo gané acá. Mi primer podio en el 50 lo hice acá. Y bueno, con el 450 el año pasado pudimos ganar, con una muy buena diferencia. Así que bueno, se va a ir hasta el último, tanto en el graduado como en el 450. Si bien en el graduado veníamos con un año complicado, en esta última carrera pudimos acomodar la moto. Se trabajó mucho, el equipo trabajó muchísimo, así que la pudieron hacer volver, que vuelve a ser competitiva. Y el 450 estuvimos un poco complicados. En Santa Clara la verdad que estaba muy complicado el piso para la puesta a punto que yo uso siempre. Pero bueno, yo creo que en San Carlos vamos a volver a ser competitivo. Sabemos que la moto está, estamos trabajando mucho. Y bueno, se quedan dos grandes campeonatos, dos grandes definiciones. Que bueno, en el graduado no está muerto quien pelea. Y bueno, en el 450 sabemos que Matías es un rival durísimo, que siempre te lleva al límite. Pero bueno, nosotros cuando tenemos la moto sabemos que podemos ganar. Así que eso nos deja tranquilos que cuando podemos poner la potencia al piso tenemos un muy buen ritmo. Así que eso nos deja tranquilos. Bien, como aparecerán ustedes como pilotos del CAM y creciendo de a poquito en cada categoría, también van apareciendo en las otras categorías. Y bueno, ahora en el 450 está rindiendo mucho Eric Barrio, en negro también. Se está poniendo cada vez más complicado. Apareció Ángel que hacía un par de carreras que no corría. Y mete una victoria en serie. Sí, la verdad que apareció para complicarme. Negro en el Centeno, en Santa Clara. Ángel, bueno, me ganó la serie acá en Santa Clara. Y es como decís vos, la verdad que... Bueno, yo pensé que el negro, bueno, vos, pero un año, que vos no haces competitivo. Bueno, ya ha competido en el 450 así que va a ser la misma lucha de siempre. Pero bueno, eso está bueno. Está bueno para Galvez, para nuestra ciudad que, bueno, no siempre haces dos categorías y sos competitivo. Viste, uno siempre es agravado. Entonces, bueno, por ahí subía a otra categoría y te cuesta tardar, te lleva años. Pero bueno, la verdad que la adaptación de los dos siempre fue muy rápido. Así que eso es bueno para nosotros, para la gente que le damos un buen espectáculo. Y a nosotros nos lleva, nos llena de satisfacción a nuestro equipo por darle estas alegrías, mi gente. Muy bien. Matías Rey. Muchas gracias. Yo ya no sé el libro, me parece que sí. Por este poquito más, sí tapar la zapatilla que te pusiste hoy con florcita que se puso. Yo te digo que si se sube a la moto con esta, porque esta zapatilla parece la de... Son motitas de la década de los 80, Beto. Mirá si te ponía con esta para subir al 200. Y te subía al 200 en la recta acá en los Juan Betique. Con esta gotita. ¿Eh? ¿No puchaste al final el domingo? No te iba a la venta muy bien. Guillermo Besone ha tenido un... Más allá del chiste o de la buena relación que tenemos. Ha tenido un buen comienzo el año pasado. Las primeras fichas sumadas a tu subastita que aparecieron las carreras. Eh, las caídas, perdón. ¿Qué está pasando este año? Y si se puede revertir esa situación y terminar el año como arrancaste el año pasado. Bueno, antes de todo, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, sí, la verdad que acá todos los muchachos van mejorando y nosotros vamos a volver mejorando. Eh, sí, arrancamos mal el año con muchas caídas por pegadas. Después cambiamos de motorista. Estamos corriendo con Chichito allá y César Mondino. Eh, las caídas no desaparecieron, pero por errores míos. Que bueno, eh, ya no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando para que, para cambiar. Como me dice siempre Matías, la suerte se construye. Eh, así que sí, estamos trabajando mucho. Estamos tratando de ir a todos los zonales, a los pre-camp, que nos sirven para girar, para poner la moto a punto. Eh, el otro día en Santa Clara dimos un buen paso porque volvimos a estar entre los 10. Que hacía muchas carreras de San Guillermo, que no sumamos. Eh, y bueno, lo importante ahora es, eh, llegar y vamos a tratar de pelear hasta lo último para volver a meternos a nuestros 10 del campeonato, ya que tenemos la posibilidad de que las dos últimas fechas son de, de un puntaje importante y teniendo buenas actuaciones podemos, eh, volver a, al objetivo del año pasado, que el año pasado era estar entre los 10 y bueno, a esta altura tenemos que plantearnos el mismo objetivo porque, eh, no tuvimos un buen año, pero como te digo, eh, no vamos a dejar de trabajar y, vamos a, tenemos buenas, buenas sensaciones para la carrera de San Carlos. Muy bien, en el 125 Internacional no, no te subís más. O sea, por ahora va a ser solamente graduado de lo que quiera. Sí, la verdad que sí, porque por tema económico, eh, además me azotó fuerte, eh, en Villa Trinidad dos veces en la misma carrera, no, y no podíamos hacer las, las dos categorías, eh, o sea, no podía estar al 100% como tenía que estar. Así que decidimos, eh, apostar al graduado, que ya tenía un poco más de experiencia. Eh, y bueno, vamos a ver si en algún momento se vuelve a dar la oportunidad, ojalá que así sea, porque es una categoría muy linda, son motos que son muy confiables, eh, graduado por ahí en una categoría, eh, que la moto tiene más mañas, pero también eso es lo lindo de la categoría. Bueno, Guillermo Besone, muchísimas gracias.